La última parte de Doamud, en dos puntos, comienza un asunto nuevo. Amar a la viuda, amar a Samuel, amar a la viuda, 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 quien fue una troca, una transacción comercial llamada Jalipín, troca un objeto por otro, una mercadería por otra, como tenía antigamente los comerciadores, así funcionaba antes de tener el dinero. Y a la J.E., en Jose Mishpat, y estudiamos una Mishra en Kiddushin, que en ese tipo de Kinyan, cuando adquiere una de las partes, un objeto, ya otro objeto, ya está adquirido para la otra parte. No sabemos una forma de adquirir, en Mishra, puxando, y en animais, cuando se trata de animais, de magasar, que son pesados, de gran deporte, adquisiciones, Mishra, puxar, puxar, y además andan un poquillo por causa de él. Entonces, aquí da un ejemplo, troca una vaca por un burro. Entonces, cuando Mishra va a la jamoreta para, el dueño del burro, el dueño quiere decir, hasta ahora era el dueño del burro, él quiere ahora trocar su burro por una vaca. Fue, con consentimiento de ambos, puxó a la vaca. Según la regla, de ese momento ya está adquirido su burro para el dueño de la vaca. De una Mishra, en Baha Mesía, que así comienza a tener majrib para el bechamor. Va a salir hay otro cuestionamiento. ¿Qué ha sucedido aquí? Veloiz Pig va a la parar, y en Choget ha jamor. ¿Has met ha jamor? Cuando Mishra va a pegar su burro, que ya no necesitaba más que niña, ya está adquirido para él, él ve que el burro está muerto. Ahora sí adquirió ya. Él y perdió. Odoño, que antes era Odoño, estaba acá. Va a perder. Aquí no ten dinero, se troca animal por animal. Só que no sabemos cuándo murió. Sí, murió después que pusió, o en otras palabras, y en la hora que va a la jamor, pusió a vaca. Estaba vivo el jamor, en donde se ya adquirió, ya pertenece al donio de la vaca, y terminó Oquiñán, murió, pero yo hizo de él. Más tarde, cuando pusió la vaca, el burro ya estaba muerto, entonces no existió una troca, atrasación tan cerrada de un inicio. Y va a tener que devolver a vaca. Entonces, ahora, eso es un toquín, debe trazer pruebas cuando Oburro murió. Al va a la jamor, le habí rea ya, si hay a jamor, o que hay a meshíjad para O va a la jamor, que realmente ya ten la vaca en sus manos. Mas hasta ahora, vos era el dueño del burro, vos es responsable para probar que el burro estaba vivo en ese momento. Si estaba vivo, es como pagó, ya pagó para tu compra. Y si no traes prueba, entonces va a devolver la vaca. Consideramos el proceso para el dueño del burro. Ese Odín que dice Samuel, Betán Atona, Calá, y Anosa Mishnah es una prueba para eso. ¿Qué Mishnah? Mishnah de Calá. Así, Anosa Mishnah que está tratando si tiene Mumim y teníamos dúbida cuándo que llegaron los Mumim. So que la Mishnah tenía Recha y Sefa. O caso es semelante que él ya casó o a veces depende de la Recha y aparecieron Mumim entre Kiddushim y Jopá aparecieron Mumim defeitos Nela no sabemos si estaban ante esos defectos no valió el casamento si aparecieron después de Kiddushim valió el casamento ahí falamos quien traza la prueba también tiene Recha y Sefa y depende también de las dos formas que explicamos entre esa Mishnah entonces aquí está hablando de prueba de Mishnah pero de qué parte de Mishnah vamos a analizar ¿Cuál Calá? ¿A Recha o Sefa? Y Lema Calá Bebé Tabía si él se refiere a Recha así él llama como título Calá Bebé Había que ainda está en la casa de Pá y después de Kiddushim y ahí apareció los defectos y el Sefa hay Calá Bebé Chamiah que apareció defectos después de Jopá que ya está en la casa de Marido entonces si traes prueba de Recha y ahí que está escrito en Mishnah Bebé Había o Pá tiene que trazer proba Ayú va en Bebé Había a Ab Sarig de Ab Raya O Pá hay que que o marido no que casar entonces dice para todo me paga Ketubá O Pá tiene que probar que los defectos naceron después de Ketubá y cobra sino no para Ketubá Ahora de qué forma él entendió para trazer esa proba de qué forma entendió Mishnah dice Rashi sustenta como el primer Pílush Ribi El Azar aquí está aquí todo Eliezer que Ribi El Azar que colocó a Mishnah Mish Shanas Dó Lo Shanas Dó que agresha es como opinión que niste a Jef Sade U como Ribi Yeshua que man Abba Neiman Abba Neiman como repito Shua que lo me pía a Nuh Haim no acreditamos a él acreditamos a un marido por eso que Pá hay tras proba y según ese pirush vimos que mes mora que entró a Jopá nos faz diferenciar si la dúvida no sa si aconteció o comenzó cuando estaba antes de Jopá o después de Jopá siempre opaque tiene que probar si no marido no paga así fue el primer pirush entonces si de aquí está traziendo proba y cuál sería la comparación vemos que a Filu que ya entró en Jopá sustenta que o Pá tiene que trazer proba mismo que entró en Jopá y ahora va a reclamar a marido mismo así tiene derecho a no pagar hasta que Pá demuestre lo contrario sino le dice que los defectos ya existían antes del Kiddushim entonces eso parecido aquí porque también aquí el dono do burro ya pujó la vaca está con la vaca la madre en Muxac y mismo así vos se dice no importa vos que tiene que probar era tu burro probar que estaba vivo como falamos para o pai mismo que ya casó o marido y sería como pai Muxac mismo así le tiene que probar si es aquí pregunta que para mí también no es igual para traer probar hasta Maite abre ahí una pica a maite va la jamorra allá un moquín entonces da mí ya no tem probar porque a mí ya está certo vos dice que o pai debe probar porque o pai está tirando dinero do marido moquín apareció ahora o defeito nos duvidamos que tal vez existía antes que eso sería contra la cosa do pai más porque 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 el pai está tirando dinero del marido por eso empieza a probar más aquí es contrario el dueño del burro ya está con la vaca en la mano quien está tirando dinero el otro entonces que otro trae a probar mos no ten probar la mishnah entonces dice aprob es la cefa que dice que si aparecieron a dúvida los defectos encontramos después de tu tiene que te hacer probar el marido y si no paga si no traes probar el marido que existió antes del kid shim tiene que pagar que tu va al contrario que antes ya falamos ese otro tanah a mishnah a cefa y no importa cuando encontramos el defecto antes o después el padre tiene que hacer probar el marido va a hacer probar mesmo que él es mojzak me mo que tiene dinero no mao esto ahora si se parece lo caso que doño de borrush ataco la vaca no mao así le tiene que probar afuera que muczak no mamón pregunta kate el o dame ahí no es igual para probar la misna hasta amba alma y te reyá y me haré la chazake de ave la misna o marido tiene que probar según la maga miguel afuera casó o no casó no importa él tiene que probar porque por causa que tiene una casa casa do pai contra el marido a hasa catagúf de hasa catagúf como falamos antes o cuerpo nació sin defeitos entonces si vos se encontró ahora falamos ahora está a un minuto antes no entonces como se va a decir que estaba todo kudoshim por eso que un marido tiene que hacer probar porque tengo más a catagúf contra más aquí al contrario vos sé que dice ahora el aburrón puso a vaca el hecho de la vaca y mismo así tiene que probar como que el aburro estaba vivo aquí el intenta merja es catagúf a favor porque el aburrón estaba vivo mantenemos a escar jaim como otro hacker peso a que yo estudiamos en quitín nos no duvidamos que moría en relación si mandó un gay con un shalíate es catagúf también lo burro ahora está muerto más tal vez acabó de morir no vamos a falar que ya estaba muerto en hora de mexicada para en ton que proba vos sé ten de todas a favor porque aburrón o dono aburrón que ya te aburrón o aburrón que ya te aburrón o aburrón con chazakas haim va a tras de probas amara nema marja cala bebe tabía un lequido sin responde la verdad de a probar de arrecha y también como rebí lazar que falamos te baracho que arrecha rebío shua y no te pasa diferencia cuando encontró si antes de acopar o después o pai tiene que trasera proba y ahí ya falamos tan parecido la primera respuesta o pai tiene que trasera proba mismo que la duvida comenzó después de acopar entonces también aquí o doño de aburrón tiene que trasera proba mismo que la duvida comenzó después que chata con la vaca mas ahí preguntamos y eso precisamos responder la pregunta fue pa y está tirando el dinero mas el dueño de burro chata con la vaca sobre eso dice no se refiere al dinero de que tu va a proba no es de que tu va a los dinero de los kidushin cuando tengo meca hasta ut entonces ten afkamina si ten que devolver el dinero del dinero de los kidushin él y pagó kidushin para ella entonces en relación al dinero de kidushin quien reclama es lo inverso quien es murzak no es dinero de kidushin quien te dice o pai o marido ya pagó ya pagó ya pagó es kidushin a hora de kidushin y ahora tenemos dúvida y falamos a mi xinana resha como le digo shua o pai tiene que trasera proba que el dinero existió que el defecto es nuevo que ella no tenia defecto en hora de kidushin y si no traes proba consideramos que si existía el defecto meca hasta ut y entonces ten que devolver el dinero entonces ahora si es igual a causa de vaca mismo que para dinero que shatag no mao do pai falamos traes proba y si no devolve el dinero como doño do jamor que tenga vaca no mao y falamos traes proba y si no devolve la vaca ahora explica sobre este asunto si ten que devolver el dinero cuando se anula los kidushin tengo una discusión ya velo ti ma alí va a demandar a kidushin lave le tiboyin ni tanu no so para quien dice que cuando alguien da kidushin no es ya un presente definitivo le tiboyin como alguien que ya afundó, acabó no volta más es un casamento y si se anula el casamento por algún motivo el dinero de kidushin volta esa es una idea entonces no so para ese para esa idea está claro como explicamos que tenemos un asunto si ten que devolver el dinero o no mas dice a filo para quien dice que el dinero no se devolve mismo en casos que anulamos un casamento el dinero de kidushin ya ficou para ella a filo de manera kidushin le tiboyin ni tanu ya se dio de forma definitiva a nemile kidushin va a dai eso cuando era kidushin que era certeza kidushin y por qué entonces tenía que devolver en caso que aconteció un accidente por ejemplo morió o no hubo no tebe ninguna condición para anular el casamento casó y antes de la jopá morió si es después de todo bien que ficou viúva antes de la jopá morió entonces era dis o mejor la familia de nuevo dis no tebe el casamento pero al final devuelve a kidushin esa discusión si le tiboyin y tanu no tomemos que le tiboyin porque morió el marido y van a resistir kidushin mas aquí que tenemos dúvida si la meca está u por dos casas tal vez tiene defecto en ahora kidushin aquí todo el mundo concorda que ten que devolver a barbe kidushin está u y maite le hallá in si apay te las proba que o defecto en no entonces todo bien no precisa ver y luego si no te las proba lo ten que devolver entonces ahora esa prueba que trazo Shemuel para el día entonces probamos de nuestra Mishnah y ahora vamos a preguntar sobre el propio de Shemuel que falou majlip arabe jamor o doño do burro que puxó la vaca el que ten que probar que el burro estaba vivo en ese momento mismo que ahora murió metibe traes una Mishnah Masejet Julín y asunto de Terefot Jafnun vamos a ver ahora algunas reglas novas sobre la J de Terefot Terefot es cuando un animal tiene un defeito interno que mismo con la Shejita es prohibido comer o que nos llamamos Taref mas nos incluimos Teref te nevela y ten Terefa siempre se va nevela y Terefot son dos cosas diferentes Terefa es un defeito animal que no conseguiría vivir 12 meses ya definieron cuáles son esos defeitos entonces no adianta la Shejita porque ya estaba con un defeito antes de la Shejita por si el animal es saudable mas no fue feita la Shejita o tengo la Shejita de forma errada eso se llaman nevela nos caminos también para tomá nevela ten tomá nevela o carne te haba Tumá Terefa que fue fe la Shejita no ten tomá nevela mas comer las dúas son igual son no ten pena de muerte apenas mal cut como vemos el pasado no to gelu con nevela la que shereja puede prove to vender a goy o mejor la no hree y también Terefa dice Torah U basah basah de Terefa lot to gelu la kere to shri jun to pod shor los entonces ahora vamos fizeran sejita y abrieron animal y encontraron una gulea no estómago machat shendimcet beobbi betacosot nas paredes una das partes do estómago do animal se llama betacosot behemag asá como vaca tiene un aparelho digestivo moito composto de cinco partes no como ser humano ten un estómago con intestino grosso delgado el atén cinco partes de estómagos porque es ruminante y para eso la comida precisa ser reprocesada y con eso es la volta a auto alimentar una de esas partes llamada betacosot porque es un estómago que ten paredes grosas y esas paredes ten como un diseño de copos es como cuadrada como se dice cuando está una ropa con cuadrados cuadriculada entonces así es la figura externa de betacosot por eso es llamada así porque parece como copiños un de la de otro ya que es grosso esa paredes tiene dos membranas y encontramos una agulla si agulla furó de un lado no pasó no ultrapasó para otro lado de la paredes del estómago me te dejar que será consideramos no tiene un furo total y casero animal no hay taref mis ne se da dim mas si agulla salió para otro extremo esto tiene un furo total lo que llamamos furo me fulash aberto de dos lados eso es terefa ahora si es terefa no puede comer si queremos saber desde que momento ficou terefa ahí tenemos que ver otros detalles si encontramos del lado de agulla una punta de agulla una mancha de sangre entonces ahí tenemos la certeza que aconteció ese furo antes de agulla entonces eso es terefa porque si tiene una gulla en el estómago probablemente el animal comió dentro de su comida de alimento estaba misturado una gulla y en algún momento furó mas tal vez él comió minutos antes de agulla y ahora la shejita no tenía furó y después la shejita que se furó entonces si hallamos sangre certeza que fue antes de la shejita sino no tiene vitalidades entonces la camina que eso es terefa mas si no ten sangre que será ni ya le acorde de ambe o yo le ha her she ch esta aconteció ese furó después de shejita y puede comer ahora tenemos otro punto a veces es terefa man no sabemos en qué momento ficou terefa un día antes de shejita o dos tres días que naf camina comer no puede naf camina si alguien compra un animal aquí tenemos o dueño de animal y o sojet o tabaja llama aquí tabaja o sojet es el comprador el que compra animal y después vende a carne cuando el compró estaba vivo animal ahora ten sangre ahora llegue ya estaba telefa mas cuando compró estaba telefa tal vez compré una semana antes estaba boa naf camina no posso reclamar me devolve el dinero o fur acontecido después de tu compras azar dele si compré un momento antes entonces me estaba todo telefa entonces por eso de que forma podemos saber cuando que acontecese se fura se cicatrizó no se que encontró sangre está cicatrizado alrededor del furor son certeza que aconteció ese furor tres días antes de llegitar entonces si él compró en esos últimos tres días que es normal eso él no compra mucho tiempo antes le tomé carta out va a pedir el dinero de volta lo no cicatrizó entonces ahí tenemos dúbida certeza no fue antes de tres días fue en estos últimos tres y él compró por ejemplo un día antes de chiquita está en dúbida si ya estaba furada o no ya era telefón o no ahí depende quién está con dinero entonces cómo vamos proceder depende si ya pagó o no pagó si el pagó y ahora tiene dúbida todo bien perdió él y no va a reembolso si no pagó ahí no va pagar si está telefón no sabemos en qué momento si en la hora de la compra estaba telefón traes proba así dice el mosí me habero a la reia entonces ahí díos un dos consecuencias de mosí me habero de ahí y ahí tabá dame y no caso que el sojé ya tenía pagó ahí qué dice Mishnah en ese caso que no cicatrizó y tomó dúbida va él a tu rea ya una pík si no pagó él no precisa pagar falamos los dos hijos de animal tienen que hacer proba para pegar su dinero de venda ahí preguntamos por qué el contra lo que falo su muere porque vea más va le le te re ven no kim de no y ahí ya pagó si ya pagó qué falamos vamos 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 proba y ya pagó y ahora lo meta me gast ahud compré era telefón ahora el telefón ahora compré no sabemos entonces traes proba si vos consigue probar que yo tengo un furo vos recupera el dinero va a ser reembolsado mas si no vos ya pagó y ahí pregunta por qué mismo que ya pagó el animal tenía que hacer proba que el vendedor va la vez más list y re ya ven kim que traiga re ya para el ficar con dinero y si no va te que pagar porque nos hablamos más vimos que el caso del jamor ya pegó a vaca ya está muy y mismo así ya que él era el don original del burro él tiene que probar que la transacción fue feita cuando el burro está con vida aquí también vos es vendedor de vaca vos es responsable al comprobar que la vaca era que llegara y no te refaz en ese momento que vendió para yo que importa que ya pagó eso contra yo muero responde que realmente tiene razón si ya pagó no no si ya pagó así el don animal tiene que hacer la poca aquí se trata que no pagó no pagó que va a perder el dueño del animal como el dueño del burro va a perder aquí va a perder el dueño del animal may pasca la pregunta es por qué usted explica que se trata que no pagó el shohet si el mishnah no habló ese lenguaje depende si pagó o no pagó y usted dice que no pagó y eso llama el que diga si no pagó el ha más que votamos a dice él que si tenía pagado ahí o dueño o sojeba tiene que probar y por qué por qué no doño además según muere así explica la pregunta cuál es más piscar más pasa viz mi a dices piscar que usted entiende que así es siempre usted está colocando que no paga eso más común que no se paga en la hora de compra él ya compró y no pagó y se ve la de le olán al ve ma y le vos estás diciendo que el dueño de albaca el dueño del animal tiene que trazer siempre prueba así como falamos que el dueño del burro tiene que trazer independiente si ya pagó o no entonces por qué falamos se me jaberó vos llamó al dueño de abaca para mozzi me jaberó porque porque ahí no recibió debía hablar alba la vehemalia virraya no mozzi me jaberó porque el dueño siempre el dueño tiene que pagar gente que debe probar afirlo que él no es mozzi afirlo que ya tengo dinero normal entonces por qué vos quita de responder no estoy hablando eso para ver más él se llama mozzi él siempre se llama mozzi al contrario normalmente la compra es pagada vista si ya pegó animal ya pagó entonces el lenguaje está errado el aquí hasta ahora vamos por causa de esta pregunta ahora vamos a la de shumuel no escuta no obedece a esas reglas que dijo mi hermano no me shumuel porque aquí quien dijo si comenzamos am a rabbi y shumuel y rabbi y el hermano de rabbi hezkel y el dos son el uno de shumuel entonces aquí dice rame bai hezkel falou no o que falou mi hermano no está certo no escucho que falou mi hermano no shumuel ají ama shumuel o verdadero que shumuel es siguiente no caso de machli para be chamor eso fue todo no fixo que siempre o doño do burro te que probar a filo que ya puso makar faló onde comenza o safec idéntico de mishnanosa de cala mas segundo piru o sh lembra ontem no segundo piru falam no no machlo que taná ingles shai sefa e o mismo taná so que tenemos uma gregra Cuando comenzó la duda, ahí él iba a probar. Si la duda era antes de la chupada, a favor del marido. El marido dijo que no iba a hacer chupada, no iba a hacer chupada. Si ya pasó y después vio la duda, hablamos que no iba a la chupada, ahora te ve. O de hecho, encontró ahora, consideramos que vio ahora y no antes. Así no me suena, la misma cosa en el caso de la vaca. Si ya pasó la vaca y después fue a ver el burro y estaba muerto, ahí hablamos que el burro, otro perdió. El dueño del burro ya tenía la vaca. Si la duda fue antes que pusió la vaca, claro, ahí vamos a probar si está vivo o no. Si es así, ahora vamos a ver si es la mishnah de nuevo. ¿Cómo aplica la mishnah de teléfono? Me dice, ¿qué es lo que se llama el burro y aquí ya no traes todo de nuevo? ¿Y qué hablamos? Y según lo que entendimos, depende si pagó o no pagó. Ahora pregunta, para usted, que no pagó. Si no pagó aún el sojet, ¿qué hablamos? Aquí sí, depende si pagó o no pagó. ¿Quién va a tener que probar? El vendedor, ¿no el sojet? El sojet no pagó. Y ahora tenemos dudas si ya, cuando era teléfono, el dueño del matrimonio tenía que hacer probar que en la hora de la venda estaba que llegara y si no, no va a cobrar dinero. Ve a mí, ahora hay contra la regla de Shmuel. Según esta nueva explicación, se feca a Virchur, está bajito y ha leído. La duda comenzó, no rechut, no está bajito, porque él ya pegó al animal, ya fue jejita. Entonces, hasta ese momento estaba que llegara el animal y tenía obligación de pagar. ¿Por qué si no pagó, no precisa pagar? En Ketubá no es así, depende en qué momento apareció Ozafek. Entonces, ahora sí responde, que se trata que pagó, de ahí estamos a darme. Y realmente, no depende si pagó o no. Siempre, lo normal es pagar. Entonces, eso se llama, Como se me javaró, alaba raya, que dice la Mishnah, el sinirmeo de falar, va a la vehemá y a viraya. Porque siempre hay limón. No. Si siempre se paga, como dice la palabra, no hay pascás, está más de mí, está acá más de ahí a viníche de eso, de ahí a viníche de eso, y ahí a viníche de eso. Y está. Normal, o normal, eh, hasta no pagar, no reserva un animal. Si no pagó, ahí no va a reservar un animal. Entonces, se trata normalmente que Osojet ya pagó. Entonces, ¿qué era Moshimea javaró? Normalmente, Osojet, Osojet, porque Eli ya siempre pagó. Entonces, Eli que acaba perdiendo. Entonces, cuando faló a Moshimea javaró alaba raya, él está diciendo, Osojet, hay que tener que ser raya. Porque esa fe, no resulta Eli. A dúvida comenzó después de Osojeta. Antes no sabíamos si tenía gulia. Independiente si pagó o no. Porque la dúvida comenzó con Eli. ¿Por qué faló a Moshimea? Porque Eli normalmente es Moshimea. Entonces, está cierto, o Din de Shemuel, combina con la Nosa Mishnah y con la Mishnah de Julín. Por último, nos tocó un listen. Toda la duda es, cuando hay oculto, me hacía un muho descuberto, me hacía un galoz, así es externo y acaso no puede reclamar. Eli obviamente ya sabía de ello. Una doencia tipo epilepsia, así dice, una doencia que la persona desmaya y cae. Y normalmente tiene momentos, tiene datos más propensas a ese desmayo que acontece con la epilepsia. Él sabe controlar, tiene remedio, tiene medicación, mas mismo así, él sabe en qué momento puede acontecer. Entonces, por eso se llama Mumin Shebasete, él puede ocultar, fica en casa. En esos días que es propenso a desmayo, fica en casa. Eso que explica, van en miles de que había lesmán, cuando tenemos datos fixos, van a lo que había lesmán. Pero si puede acontecer en cualquier momento, no tiene como se cuidar. Eso es que Mumin Shebasete, Galuy, dame. Entonces, todo el mundo sabe de esa doencia. Y si casó y la mujer tenía esa doencia, ya que no tenía data fixa, consideramos Galuy y el marido sabía y aceitó. Ahora, vamos a hacer un buen hermano. required a las de06. Ahora, vamos a dar actitud de la de06. ¡Gracias!